Bien, del 4 al 18 de marzo tenemos nosotros 13 municipios en color rojo que son Olintepeque, San Carlos Cija, San Juan Ustuntalco, Concepción Chiquirichapa, Cantel, San Mateo, San Martín Zacatepeque, perdón, no es San Mateo, Colón, Basunil, Cuatepeque, El Palmar, Palestina de los Altos, Huitán y San Francisco de la Unión. En color naranja tenemos 10 municipios que son Quetzaltenango, Sarcajá, Cabricán, Cajolá, San Miguel Civilá, Almolonga, La Esperanza, San Mateo, Génova y Flores. Y tenemos un municipio en color amarillo para estas dos semanas que es Cibili.